hola saludos bienvenidos a otro vídeo miren ahora le traigo mi otro colección de de plantas ahora les voy a enseñar un poco de geranio o malvas o en otro país lo conocen como besitos y son otras que son bien bellas son unas flores bien hermosas y si queremos flores en nuestro jardín todo el año estas son las indicadas para tenerlas porque estas florean todo el año estas si no descansan nomas lo que tienen ellas voy a hablar un poquito de mi experiencia con los geranios hay unas que que son bien resistentes también en el agua y todo eso y hay otras que si son bien delicadas y hay muchos tipos de geranios también hay relleno la que todavía no he podido con su cuidado son las rellenas o los no sé si han mirado esos que tienen sus hojas chinas de colores bien hermosas ya he comprado de esas también nomas que no he podido con ellas se me han muerto no no tengo muchos colores pero son otras que me gustan bastante son de hay de diferentes colores son bien hermosas ya como que ya le estoy hallando sus cuidados y voy a compartir con ustedes un poquito voy a hablar de mi experiencia con los geranios yo pensaba que los geranios no les gustaba el sol yo siempre los tenía como en la sombra y si me me daban flor y todo eso pero últimamente los he sacado en el sol sol directo y he tenido muy buenos resultados aunque no le de todo el sol todo el día sino que reciban unos 5 horas de sol es perfecto para ellas esta la tengo donde le pega sol de la mañana desde que salga el sol como a las 7 hasta las 12 de mediodía este le pega sol y como como pueden ver la mata está en perfectas condiciones está bien hermosa y y no le pongo casi muchas cosas nomas cuando le pongo nomas esa para la floración y la he podido mantener así de de bellas nomas que ahorita como que estoy en la sombra y no se no se logra ver bien pero miren en el sol es un color este es un color bien hermoso antes se me morían mucho pero ahora sé por qué se me morían porque yo me pasaba de agua con ellas o como el tiempo de lluvia yo no los escondía y se pudrían pero ahora ya los escondo para que no le toca tanto la lluvia y así he podido mantenerla tan hermosa como esta 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 en sol directo desde la mañana hasta la tarde y por qué porque lo tengo con una corona y como saben que la corona es de sol y y esta este era un esquejito que yo lo había puesto aquí con la corona y pegó pegó y miren la la belleza que que ahora está floreando un color bien hermosa por eso digo que si son de solos queranios aunque no si no tienen un lugar donde le de sol todo todo el día pónganlo donde le de de perder unos cuatro a cinco horas todo sol y verán que que sus geranios se van a poner bien bellas porque son bien hermosas también a mí me encantan estos tipos de de flor también y y y esta es otra otro tipo de geranio estas son las que crecen bien altas pero su flor también son son bien hermosas esta tengo uno ya bien grande y y y miren su flor es tan bello esta no es nada delicado esa con un cachito que se quebra y le pones pega de este de esta rosita he podido hacerme de varias así con ramitas porque no es delicado pega bien rápido es una belleza es una belleza esas también si pueden conseguir unas para su jardín son bien hermosas y esta es igual que la misma miren su esta ya se está apagando pero igual es de esas que crece bien alto miren es una aranjada bien hermosa es una pero eso es la tengo en una maceta bien chiquita demás que lo puse allí para que se detuviera porque se me lo puse en el pelo y se me estaba cayendo así está de grande y es una hermosura estos geranios también y este es otro color es un color lila yo le digo color lila no sé cómo lo conozco como un morado bajito está súper bello este color también a ver cómo a ver si logra salir bien el video es que como como que le pega mucho sol y como que lo veo borroso pero no sé a ver cómo salga miren qué hermoso de color ya lo arrimeé un poco en la sombra es un color bien bello igual cuanto tiene las hojas amarillas así quítanle todo para que no le robe la fuerza quítanle todo las hojas secas quítanle todo las hojas como amarillas para que no para que así nunca dejas de florear y se mira bonito miren este es otro miren este es un color bien bello también miren miren dejen arrimarlo para acá en la sombra porque como que lo veo allá y que no se mira bien miren qué hermoso de color miren miren y esta es otra miren esta más lo conocen como malvones estas son como enredaderas esta es como una flor rellenita esta bien bella este color también como les digo hay mucho tipo de de colores y variedades así que si pueden conseguir unos consíguenle amigos porque son bien bellas miren y esta es otra la verdad es que ahorita está el el sol bien fuerte y como que no yo lo veo bien borrosa pero espero que a ver como se mire el video y cuanto las flores también ya están pasadas nomás quebran las de quebran las ahí nomás estas se quebran bien fácil y para que no se miren así quitan las flores que están secas para que siempre se mire hermosa para que se mire tan hermosa siempre y esta es otra que apenas trae botones pero está bien es un color bien hermoso también tengo más nomás que ahorita no tienen flor ya que tengan flor haré otro video para compartir con ustedes fue un video cortito para saludarlos cuídense y nos vemos el próximo video adiós chau chau No, no, no. No, no, no.